Llega al club con el combo, rápido la vi lejos, se pintaba los labios y la copa como espejo, se acercó poco a poco y yo queriendo que me bailes, luego me dijo vamos que te enseño a Buenos Aires y nos fuimos en un, empezamos a la una y con las notas rápido nos dieron las tres, berramos todas las noches y nos dormimos a las diez, cuando rezando la llave para repetirlo cada vez, y nos fuimos en un, empezamos a la una y con las notas rápido nos dieron las tres, berramos todas las noches y nos dormimos a las diez, cuando rezando la llave para repetirlo cada vez, y me beba, fecha y ahora te vas a buscar, yo le llevo donde los demás, tú sabes que no le llevan, río de botellas de champán, de la copa al brindar, pero solo escucho como late, mi corazón cuando ve ese cuerpo encaparate, esto recombina con la merced de ganarte, no hay otra forma que ellos traten, quédate, que las noches sin ti duelen, tengo en la mente la pose y todo lo que es mío, que ya no quiero nada, que no sea contigo, quédate, que las noches sin ti duelen, tengo en la mente la pose y todo lo que hicimos, que ya no quiero nada, que no sea contigo, que... Mentira, seguimos. Y nos fuimos en una, empezamos a laguna, y con la nota rápido nos dieron la tres, derreamos todas las noches y nos dormimos a las diez, ando rezándola yo pa' repetirlo otra vez. Quédate, que las noches sin ti duelen, tengo en la mente la pose y todo lo que es mío, que ya no quiero nada, que no sea contigo. Quédate, que las noches sin ti duelen, tengo en la mente la pose y todo lo que es mío, que ya no quiero nada, que no sea contigo. ¡Mentira, seguimos! ¡Mentira, seguimos! Gracias por ver el video.